En este video jugaremos Core Keeper por primera vez, aquí podremos vivir una experiencia sin límites, al puro estilo de un sandbox RPG, con un sistema de armaduras y jefes como Terraria. En este video descubriremos el mundo de este juego, y todo lo que tiene para ofrecer, desde el animal más bonito de la vida, hasta un slime gigante con pinchos. Sin nada más que decir, les dejo el gameplay. De una empezar partida, claramente vamos a crear una nueva. Vale, vamos a poner aquí una florcita. Ah, estándar, no. Vale menos crear un personaje. Estándar. Les voy a poner a esto de Zeon, aunque sea mujer. Listo. ¿Dónde aparecimos? Ok, aquí estamos. En un núcleo. Ok, ¿qué es esto? Es un cosito que es para comer. No, me lo comí completo. Ah, no, pero es infinito. Ración de comida. Es infinita, ¿no? Bueno. ¿Qué es esto? Es un núcleo, claramente. ¿Para qué sirve? No tengo idea. Parece que necesita energía. Ok. Vale, vamos a hacer... Empezar rompiendo aquí. Tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Para conseguir todo lo que hay en las paredes, o sea, esto de aquí. Son raíces que son para conseguir madera, según tengo entendido. Y ahora... Voy a hacer antorchas porque si no, no voy a poder avanzar en ningún lado. Está todo oscuro. Y una mesa de trabajo, y un pico. Listo, ya empezamos. Me pongo aquí una antorchita. Tuk. Ok, el juego me gusta mucho su estilo, el estilo del juego. La verdad. Yo lo hago el devorador. Ok. No sé para qué sirve, pero sirve. Yo solo sé que este juego está interesante. Pau, 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 pau. Ok. Ya conseguimos todo lo que hay aquí. Nos robamos toda esta madera. ¿Qué es esto? A ver. Con la E. Crush, la más abominable. No sé para qué sirven estas cosas. Ok. Vale, primero que nada, esto es básicamente un survival. Bajo tierra, básicamente. Creo. No sé. Eso es lo que estoy notando hasta ahora. Hay que avanzar por aquí y buscar algún lugar extra. Tuk, 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 tuk. Este directo va a durar al menos unas dos horitas. Más o menos. Ok, no encuentro nada. Voy a ir hacia donde está el brillo porque puede que sea algo interesante. A ese brillo de ahí. Pau, pau. ¿Qué de aquí? No tengo antorchas ahora. Pa, 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 pa. Igual que en el Terraria con el Shift activar las antorchas. Mineral de cobre. Ah, eso es lo que habría. Tenemos mineral de cobre. Ok, necesito encontrar un lugar aparte. ¿Por qué? Porque no me gusta estar todo el rato en el mismo lugar. ¿Cómo se escucha el micrófono? ¿Se escucha bien? Uh. Se me rompió el pico. Voy a tener que conseguirme otro. Ah, no, pero puedo hacérmelo aquí. Vale, aquí tenemos un nuevo lugar que no hemos visto. Lo que a mí más me gusta este juego es, no sé por qué, la ambientación. Es muy bonita. ¿Cómo rompo esto? ¿Todo un cofre? Sí, mira, tiene semillas de tulipán. Puras semillas, pero ahora no me las puedo llevar. Por ahora no me las puedo llevar. Necesito algo para, como una mochila. Para poder llevarme cositas. Vale, la arena se rompe más rápido. Vale, se cae más arena. Oh, mira, un tulipán brillante. O algo así se llama. Objeto tulipán brillante. Ah, no, si tengo espacio. Pensé que no podía almacenar nada aquí. ¿Para qué servirá? ¡No, me lo comí! Bueno, no sé para qué servía, pero me lo comí, así que ya no sirve. Solo sé que me dio luz. A ver. Hagamos una armadurita. Tuk. ¿Cómo me lo equipo? Bueno, ya. Tuk. Y Tuk. ¿Cómo me equipo esto? Acá está. Tuku, tuku. Tuku. Ahí tenemos. Una armadurita de madera. Ok, vamos a hacer un puente, porque yo me acuerdo que aquí se podían hacer puentes. En la mesa de trabajo. Puente. Sí, porque quiero pasar para abajo. Ya lo había probado un poquito antes para no estar tan noob. Así no me... No se ponían nerviosos los jugadores que saben jugar este juego. ¡Oh, mira un gnomo! ¡Ah, me pega! Ok, me voy. Hola, gnomo. Toma, 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 toma. Ahí está. No sé por qué me pegó, pero me pegó. ¿Cómo me llevo esto? Ahí está. Valle de corazón. Vamos para arriba. Ok. Un jefe. No me digáis que ya haya un jefe aquí, por favor. El rey slime, weón. El rey slime, pero de core keeper. ¿Me lo podré matar? ¿Qué dicen ustedes? Veamos cuánto me quitan sus subititos. A ver. ¡Hola! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ustedes creen que me mate de un golpe? ¡Ay! ¡Para atrás, para atrás, corre! No, ya me violó. No, ya me violó, gente. Ya me violó, ya me violó. No, ya me violó. No sé, pero parece el rey slime. Vale, me mató el rey slime. Perdí el inventario que tenía abajo, pero lo que tenía arriba no lo perdí. Por alguna razón. Ok, me destruyó absolutamente todas las cosas que yo había puesto aquí. ¿Sigura teniendo poca vida o...? No, todavía tiene mucha vida. Vale, si salgo de su territorio ya no me ataca, eso sí. Así que no es tan peligroso. Funcionan. Uy, es que rompí. Bueno, al menos era algo que sí sirvía. Ya, volvamos a casa y ponemos un cofre y guardamos cosas, ¿vale? Vale, aquí siguen estando las semillas que viven delante, ¿no? Sí, después las traemos, sí. Tum, 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 tum. ¿Existiría alguna forma de tener más inventario? Que veo que es muy poco el inventario. Yo lo que hubiese puesto es una línea más aquí abajo. Vale, hay que poner aquí una mesita. Voy a poner aquí la mesita. Y voy a poner un cofrecito al lado. Vale, vamos a guardar todo. Voy a sacar solo lo que vea útil. Vale, eso lo necesitamos. Me da más inventario. Entonces, creo que puedo equiparme esto. ¿Dónde me lo equipo? Ahí. Perfecto, tenemos más inventario. Perfecto. No sé dónde conseguí eso, pero me sirve. Ok, tenemos 25. Hacemos un hornito. Lo ponemos aquí. Y aquí puedo fundir este mineral. Vale, sí funciona y no requiere que le ponga nada. Bueno, esperemos a que salga el estaño. Cuando esté listo el estaño, le pongo el cobre. Ok, me acabo de dar cuenta que el juego no se pausa cuando pauso. Eso es peligroso. A ver, ¿qué es esto? Tux, tux. Ahí está. Vale, estamos en un lugar muy insano. Tengo bastante hambre, dice. Ok, se me está muriendo el personaje de hambre. Me podría comer. Este lugar está bonito. ¡Oh, qué bonito! Ok, ¿qué es esto? Hola. El animal quiere comer plantas. Ok, animal. Toma, mira, te doy esto. No, 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 dáselo. ¿Cómo se lo doy? ¡No, le pegué! Uy, no, 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 le pegué. Le pasé a pegar. Perdóname, perdóname. Ahí le di, ahí le di comida. Ahí está comiéndose mi comida. Mira, mira cómo come, mira, mira cómo come. Bueno, le vamos a poner... ¿Cómo le ponemos de nombre? Ya, ya sé cómo le vamos a poner. En honor... En honor a un Enderman que adopté. Bueno, le vamos a poner Ernesto. Ernesto, listo. Ahí tenemos a Ernesto. Los que sean más veteranos del canal, tipo... De los primeros 200 suscriptores, van a saber quién es Ernesto. Ok, ya tenemos a un pequeño... ¿Cómo? ¿Qué animal sería? ¿Una cabra? Es como una cabra, pero mucho más linda. A ver. Hola, cabrita. Hola. Es demasiado bonita la cabra, van. Yo creo que el... Es demasiado bonita la cabra. No, 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 no hay... No hay explicaciones para esta cabra. Es demasiado bonita. ¿Por qué siempre la misma maldición de que estoy... Lo va viendo en directo y cuando estoy en directo me empieza a picar la nariz? Oh, estornudo. Pero cuando estoy... Cualquier otra cosa no me pica. ¿Me podré comer las setas? Uy, no me quitan vida. Incluso me curan. Ah, vale. Tengo que comérmelas cada 20 segundos. Vale, entonces ya sé con qué me curo. Con las setas. Mira, Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola. Hola, Ernesto. Está con la tripa llena y produciendo, dice. Dice, y produciendo. Eso quiere decir que va a tener hijos. Posiblemente. Donde dice ganado, posiblemente sea para... 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 Para reproducirlo, seguramente. Yum, yum. No morirme de hambre. Ok, volvimos al núcleo. Parece que necesita energía. Ok. Voy a guardar cositas. A ver. Todo lo que se puede guardar lo vamos a guardar. Hoy tenemos dos huevos animados. Un misterioso huevo emplumado que parece reaccionar a tu presencia. Vale, ya tenemos dos. ¿Qué hay acá? Is copper. Copper. Vale, ya podemos hacer la nueva mesa de cobre. Ok, por lo menos ya estamos avanzando. Mesa de cobre. Supongo que no puedo reemplazar la otra porque... Las dos sirven para diferentes cosas. Acá podemos hacer el pico de cobre. Pico de cobre, entonces. No hacemos un pico de cobre. Que ya el de madera ya no me sirve. Voy a hacerme dos. Voy a hacerme una pala por si acaso. No sé para qué me sirve, pero me va a servir. Farol pequeño. Tres de brillo. Una luz para llevar en tu mano secundaria. O sea que yo me la puedo colocar en el equipamiento, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Acá. Vale, llevamos un farolillo. Perfecto. Vale, este es el que yo decía que no podía picar con el de... El otro. O si puedo. A ver. Ah, no, sí puedo. Sí puedo. Ok. Las cuevas de arcilla. Ok, estamos en las cuevas de arcilla. Uy, uy. ¿Qué? 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 ¿Qué son esas cosas? ¡Ay, qué son feas las weas, hermano! Son muy feas, esa mierda. No, tengo que matarlas. Igual. Si me quitan mucha vida, me voy a la chula. ¡Ah! Sí, quitan mucha vida. Quitan demasiada vida. Quitan la mitad de la vida, Juan. De un golpe. Ok, vamos a tener que volver allá. Solamente porque hay que recuperar los objetos. Hola, pinche puto. Toma. Uy, 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 uy. Ah, mira, me ciego. Toma, toma, toma. Conchito madre. ¡Niom! ¿Serán ciegas las cositas? Ah, ¿no le gustan las antorchas? Ok. Entonces ya sé cómo distraerlas, al menos. ¿A qué le estoy pegando? ¡Ay! Me voy. Vale, menos recuperé la mayoría de mis cosas. O sea. Son como unas larvas pequeñitas, Juan. Ok, tenemos que recuperar todo. Conchito madre, conchito madre, conchito madre, conchito madre, conchito... Conchito madre, conchito madre, conchito madre, conchito madre. Corre, 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 corre No, aquí hay otra Conchita madre Corre, corre, corre Ok, odio la escuadra de arcilla Odio la escuadra de arcilla en este juego Nunca más me meto a la escuadra de arcilla Corre, corre, corre Ya, me escapé creo Creo que ya me escapé Vale, aquí estamos Al lado del rey slime Voy a hacerme otra mes Digo, otro cofre Ah, yo tenía uno Un tirachinas 52 de daño ¿Cuánto tiene esta? A ver, la espada tiene 39, 47 Y esto tiene 52, 60 Ah, recontra God Creo que ha atacado más rápido Ah, no, mal, mal lento Pero de lejos Hola Ernesto ¿Tienes hambre? Sí, tiene hambre Ernesto Perdóname Ernesto Te voy a dar comida ahora Vengo a darte comida Ernesto Venga pa' acá Coma comida Ñam, ñam Coma, coma Venga a comer Ñam, ñam Ñam, ñam Come, come, come Vale, está llenito Lo que da es leche 23,5 de armadura Durante un minuto O sea, es como una poción De piel de hierro Básicamente Ah, la puedo hacer Que me siga con esto Ah, sígueme Ernesto Ven, sígueme Sígueme Ernesto Infundir el oro Porque no sé para qué sirve Ah, no, no se puede hacer aquí Entonces le estaño Le estaño A ver No voy a hacer la armadura Porque quiero ver Qué tan buena es 20, 27 27 de salud Y 17 de armadura Y esta otra 16 Y 11 Bueno Claramente es mejor Ahora somos Guerreros de cobre Hola Ernesto ¿Cómo estás? Voy a ir para acá Igual para conseguir minerales ¿Qué es eso? Cofre de cobre cerrado Ok, lo tengo que abrir Ah, porque tengo la llave ¿Es cierto? La tengo en casa la llave Si me dices que estoy En las cuevas De arcilla Me voy a la chucha Porque ya vi Lo que sale en las cuevas De arcilla Ok, tenemos esta llavecita Para abrir el cobre cerrado Si es peligroso Será peligroso Vamos a dejarlo ahí Con la llave la abrimos Tuxon Hacha de estaño 107 de daño Ah, 129 de daño Uso secundario Tajo amplio Ok Bomba 480 de daño 11155 de daño de minería Una explosión más potente Para controlar a las masas Y enfrentar a enemigos gigantes A ver Mira, quiero probarlo Para matar al rey slime Pero va a ser muy peligroso 1152 de daño de minería ¿Cuánto sería eso? A ver, pico 43 de daño de minería A ver Rompe como 110 bloques Más o menos Me gustaría probarla Contra el rey slime Voy a armar el tirachinas Voy a probarla Contra el rey slime Y lo vamos a intentar matar Pero no les prometo nada Vale, por aquí está El rey slime ¿Qué pasa si se la tiró? Ok, tengo que Ah, no tengo que traerlo A ver Toma, pinche puto Creo que lo puede matar Aunque cuando llega Se cura un poco Uy, se enojó mucho Eh, toma Eh A ver, espérate ¿Cómo se coloca esto? ¿Cómo se coloca? Con el click derecho Vale Entonces la pongo ¿Por aquí? Vale, sí funciona Sí funciona No, me mató No, me mató Y se curó No puedo correr rápido Ahí Vale, listo Tenemos un camino Para poder dispararle Sin problema Vale, aquí estamos Voy a hacerme El Ahí Esto lo colocamos Como por Por acá Vale, entonces Reparar activa Para reparar herramientas Arme y equipamiento Herramientas Arme y equipamiento Reforzar Mejorar Vale O sea, eso es como El duende chapucero Ahí está Ok, lo hice Hice el reforzo Ok Eso quiere decir Que ahora está Está God, amigo Eso quiere decir Que ahora está God La tirachinas Vale Entonces Ahora sí que Va a morir Ahora se va a enojar Ahora se va a enojar No, lo que se enoja Voy a quitar aquí Esto para Para que después Pueda escapar más rápido ¿Mulo? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Señor? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Cómo te llamas, amigo? Vale, me vende Huevo curioso Eclosionable Un misterioso huevo De rabito enroscado Que parece reaccionar A tu presencia ¿Habrá alguna forma De hacerlo eclosionar? Precio 375 No sé qué cosa Ah, ya sé La cosa que me pide Es como una monedita azul Que viene delante Bueno, estamos perfectos ¿Y esto qué tendría? A ver Eh Aceite de baba Un tarro lleno de esencia De baba Para el cuidado De la barba Colócalo En una sala habitable Y puede que entre Un personaje Con barba Ok Ojo de Glurk Una bulbosa Gema Que ha fusionado Varias babas En una azora gigante Ok, gracias Mineral de cobre Gema antigua Baba Y Una pluma de premura Usa en la mano secundaria Esprinta hacia adelante Al 200% Básicamente Un boost Que sirve para hacer Como un dash Sirve para hacer Un pequeño dash Vale Aquí le mostro Lo más bonito Que existió en la tierra Ernesto Le puse de nombre Es Una especie de cabra Cabra vaca No sé Está bien bonito Ernesto Ernesto está muy feliz Con la tripa llena Y produciendo Ok, no tengo que alimentarla aún Está bien bonito Amigo Si quieren que siga subiendo Este juego Core Keeper Revienten el botón de like Ya que habrá una meta De 600 likes Para poder seguir subiendo Contenido de este juego No sé El 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 El